¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Joné, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy a subir, como no, nueva Evo, bueno nueva Evo para mi, reclutas reales gente, por fin la vamos a tener aquí en el canal, menos mal, como ven ya hemos comprado por aquí los 3 fragmentos y nos quedaría en este caso chicos coger 3 fragmentitos más para obtener ya por fin la Evo de los reclutas, menos mal que ya tenemos esta Evo porque ya saben que es una de mis preferidas junto a puercos reales, el masito ese de los puercos con jaula y con muchas cosas más, así que gente tienen por aquí, por cierto, el mejor mazo para subir a Liga 10, estamos en el top mundial, top 4000 del mundo, así que tienen ese vídeo por aquí y recuerden que mañana venimos también con el desafío nuevo de la Valkyria, elección de la Valkyria para probar esa nueva carta, quien no la haya probado como es mi caso, pues bueno, he jugado algunas partidas que me ha salido esa carta, pero bueno, quien no la tenga pues puede probarla mañana en elección, ¿vale? Así que estaremos por ahí desde por la mañana, ya saben chicos, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado, por cierto, tienen también el sorteo de los emotes del cerdito, ¿vale? Que será el martes, el martes tendremos esos 5 emotes del cerdito y los otros 5 los sortearemos en un directo que haremos también seguramente el fin de semana que viene, ¿vale? Así que estaremos por ahí a tope. Gente, vamos ahora sí, vamos a subir en este caso los reclutitas, estamos en la cuenta pequeña, nos quedan 3 fragmentos, así que hay que usar 3 fragmentos de comodín, así que vamos a darle bastante caña por aquí, usamos el primero, vamos a conseguir, como no, nuestro segundo comodín, que la verdad que como digo va a estar bastante chulo, por fin voy a tener los reclutas, amigos, una de las cartas de las evos más fuertes que hay en estos momentos en Clash Royale, aun siendo nerfeada, que ya saben que fue nerfeada hace, bueno, los cambios de balances pasados y ahí ya tenemos evolución de los reclutas reales, por fin gente, ya tenemos nuestra evo preferida por aquí. Y ahora, como no, vamos a jugar algunas partiditas con los mejores masos por Winray que hay en estos momentos en Clash Royale, ¿vale? Como primer maso tenemos reclutas reales con duendes gigantes, tenemos en este caso el principito, pescador, bola de fuego, duendes, esbirros y furia. Como segundo maso, gente, tenemos estos reclutas con mortero, minero, rey, narquera, tenemos en este caso el bombardero, los guardias, las flechas y los murciélagos. Y por último, como no, masito de puerquitos reales con barbarril, con bolas, flechas, tenemos máquina voladora, jaula del forzudo, zapis y los reclutas reales, ¿vale? También hay un maso que ya saben que es bastante popular de reclutas con globo, con leñador globo, pero ese hemos ganado un desafío con 12 victorias, así que quiero traer ese maso, bueno, y ese vídeo aparte, ¿vale? Así que vamos a jugar una partida con cada maso, chicos, ya saben, dejen un buen like, suscríbanse que me apoyan un montón y nos vamos con la primera. Vale, chicos, vamos con la primera partida, vamos a jugar contra Tiago, a ver que nos lleva por aquí nuestro compañero. Y gente, recuerden que mañana venimos, como comentaba, con el vídeo de lo que viene siendo la evolución de la Valkiria, ¿vale? Elección por ahí. Vale, vamos con Principito, vamos a tirar por aquí la habilidad de nuestro Principillo. Por cierto, tengo las cartas bastante bajitas, así que habrá que hacer un esfuerzo bastante grande. Vale, vamos a tirar por aquí el Duende Gigante, que pegue por ahí junto al Principito, junto a algunas cartas que la verdad que van a estar bastante potentes. Vale, y aquí podríamos llegar a hacer algo más, pero el Principito, como digo, está chiquito, así que no vamos a hacer mucho más gente. Vale, eso sí, confío en mis reclutas. Vamos a ver si los reclutas que están en nivel 15, creo que en este maso lo único que tengo al 15 son los reclutas y la bola de fuego. Así que vamos a ir tirando por aquí los reclutas porque mucho me temo que nuestro compañero Tiago tiene el Mortero, ¿vale? Mortero Evo, así que hay que tener bastante cuidado. Ok, metemos, sí, sí que tiene Mortero Evo, madre mía, sí que tiene Morterito Evo, sí. Ok, pues chicos, vamos a esperar a la Mosquetera, a ver si le podemos tirar una Boloncha de fuego. La verdad que estaría bastante bien. Y si no, tiramos un pescador desde la parte trasera y se queda de esa manera, ¿vale? Esperar ahí a ver si los reclutas hacen algo de daño. Creo que pega un poquito. Y ahora sí vamos a eliminar, como no, a su Mortero y a la Mosquetera. Podemos tirarle, en este caso, una Furia. Y si no, mira, si tira algo por aquí, yo creo que sí que la vamos a tirar por aquí una pequeña Furia, gente. Y ahora ya podemos ir matando las cositas, ¿vale? Ahora, gente, cuidadito. Vamos con esto por aquí. Vamos a esperar un poquitito. Vamos a tirar, como no, nuestros reclutitas Evo por aquí para ir matando tanto al Gran Minero como al Montapuerco. Y que luego salgan al Contraataque para matar, en este caso, al Mortero. Ok, aquí vamos a ir tirando un Principito. Más que nada para ayudar un poquito a eso. Oye, amigo, cuidado con los reclutas, ¿eh? Que se te cuelan hasta la cocina. Tiramos por aquí la habilidad del Principito para que siga por ahí dando en la torre. Y ayudando a la Guardiana. Eso sí, está al 13. Es que se nota, ¿eh? Se nota como cuando está al nivel 13 las cartas. Pero bueno, es lo que hay, gente. No pasa nada, ¿vale? Y aquí vamos a tirar, como no, unos pequeños Esbirritos. Y aquí nos llevamos con el Pescador, el Monta, a la torre que también está bastante bien. Vale. De momento, gente, no nos sale nada mal. Tenemos Furia, tenemos Bola. Podemos llegar a hacer el daño que nos falta ya a Hechizo. Que es lo que vamos a hacer realmente. Porque tampoco tengo yo ganas de estar ciclando ahí a tope. Con dos bolitas tenemos, gente. Vamos a tirar esto por aquí. Y como no, vamos a ir tirando ahora. Desde que Targete, todo eso, tiramos por aquí. El Principito para matar al Mortero. Y como no, los reclutas al Puente, ¿vale? Pescador para la Mosquetera. Un mazo que se juega prácticamente solo. Es un mazo increíble, amigos. Pero un mazo, ya les comento, que es un mazo súper, súper bueno. Vamos a tirar por aquí el Duende Gigante para meter presión. Simplemente, ya que la otra torre está a bola. Así que con eso tenemos. Vamos a tirar por aquí una Furia. Que la verdad que va a estar bastante bien también para hacer mucho daño por el Duende Gigante. Y bueno, de momento, gente, no estamos mal. Porque hemos tumbado las dos torres. O sea que, oye, primera partida nada, pero que nada mal, amigos. Vamos por aquí unos Duendes para que se distraiga el Mortero. Tiramos por aquí los reclutas, Evo. Y ganamos la primera partida del vídeo. O sea que no está nada, pero que nada mal. Chicos, les dejo con la segunda. Vamos a jugar un mazo bastante bueno de Mortero ahora nosotros con Miner Control. Un mazo, la verdad, que tiene muy buena pinta. Así que vamos a ella. Vale, chicos. Vamos con la segunda partida. Vamos a jugar contra Dream Killer de Golden India. A ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Y vamos con este segundo mazo de Miner Control con Reina Arquera. Eso sí, yo lo tengo. Como no, a nivel 13. La Reina Arquera, sobre todo. La única carta que tengo al 15. Creo que son los propios reclutas. Por lo tanto, amigos, vamos a tener bastante cuidado. Vale, tenemos por aquí unos guardias. A ver si la lanzafuegos. Ahí está. Nos activa torre. Genial. No pegues otra. Madre mía, ha pegado otra. Es que esa carta me tiene manía. Me tiene manía, gente. Vamos a ver si ya con la torre activada podemos hacer cositas, amigos. Tiramos por aquí unos bats. Que la verdad que van a estar bastante curiosos. Vale, perfecto. Y ahí yo creo que, mira, directamente vamos a tirar por aquí unos reclutas. Porque nos fijamos que el compañero tiene también cartas, pues eso, un poco bajitas de nivel. Cosa que a nosotros nos va a ir bastante bien. Vale. La Reina que sí que se va a llevar una galleta. Pero también gente va a matar al Mini P.E.K.K.A. Y al Huevito de la Fenix. Ojito. Y pega un golpe en... Uf, casi pega uno en la torre. Madre mía del amor hermoso. ¿Cómo está la Reina Arquera? Está un fire, eh. Está un fire, amigos. Vale, aquí vamos a dejar que golpee una. No pasa nada. Y vamos a ir colocando... Uf, tendrá... Voy a ir colocando el Bomber. Porque puede que tenga Gigante Eléctrico, amigo. Y como coloque el Mortero en una línea que no sea la de defender al Gigante. Lo vamos a pasar realmente mal. Vamos a esperar un poquito. Tiramos por aquí el Miner. No vamos a hacer mucho más, gente. Vamos a ahorrar Elixir. Pero ya vemos que tiene seguramente Tornado. Porque si tiene Dragón y Fenix tendrá Tornado 100%. Y luego ya saben que tiene también algunos recursos bastante buenos. Como es la Fenix, ¿vale? Tiene Dragón, tiene Fenix. O sea que tiene pinta que va a ser mazo cuanto menos complicadete. Vale. Mortero que vamos a ir tirando por aquí. O es Golén o es Gigante Eléctrico. Eso es lo que pienso yo. Vamos a ver... Ah, bueno, mira. Puede ser Chispita con Furia. Duende Gigante. No sé yo, gente, eh. No sé yo. De momento Recluta de la parte trasera. Recluta Evo. Vámonos ahí. Ah, pues mira, Patricio, eh. Vale, pero mira. Está el 12. Oye, pues puede que nos venga bien y todo. Puede que nos venga bien, gente. Porque la verdad que tenemos un mazo cuanto menos curiosito, eh. Vale, vamos a esperar que Tan Ken ahí los recluta. Tiramos por aquí la Reina. No, la Reina la vamos a tirar por aquí en medio. Vale, perfecto. Y tiene eso sí lo que viene siendo la Evo, eh. Tiene la Evo, amigos. Estoy preocupado. Estoy preocupadillo porque tiene la Evo. Madre mía, el amor hermoso. Bueno, es lo que hay, amigos. Vamos a tirar esto por aquí. Voy a tirar por aquí unas flechas para ir matando. O para ir, por lo menos, dándole caña a la bichilla. Vale, perfecto. Así podemos ir matando todo eso. Ok, y aquí, gente, nos vamos a ir ya directamente al puente con los reclutas. Vale, reclutitas que vamos a ir tirando por aquí. A ver si quería que se muriera por ahí el dragón, pero no va a ser el caso. Así que tenemos que esperar un poquitito más. Eso sí, va a hacer mucho daño. A ver si esos reclutas hacen bastante daño. Ya saben que tenemos los reclutas Evo. Por lo tanto, eso sí que va a ser bastante bueno. De hecho, mira, se van a cargar por ahí a la bichilla. Y eso, como digo, nos va a venir bastante bien porque no hay que tirarle flechas a la Evo, ¿vale? A la lanzafuegos, perdón. Y eso, como digo, es bastante importante. Aquí, gente, vamos a dejar que eso golpee en el mortero y ya luego nos vamos matando, en este caso, al bichillo. ¿Vale? Al... Y ganamos por ahí con el bombazo que ha tirado el bomber, que le han subido un poquito el daño. Pero, oye, quizás con el poquito daño que le han subido, hemos tumbado esa torre. Así que no está nada mal. Gente, le dejo con la tercera partida. Vamos con esos reclutas puercos. Vale, chicos. Y aquí estamos en la tercera partida. Vamos a jugar contra Dol, jugador ruso, por lo que parece. Vamos a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Y chicos, vamos a jugar con mis reclutas Evo con puerquitos reales. Tenía unas ganas tremendas. Esto va a ser en la cuenta pequeña. Ya podemos llegar a hacer mazos de reclutas con puerquitos. Que la verdad que va a estar bastante guapo. Por lo menos yo creo que puede estar muy bien. Vale, y de momento gasta eso. De momento, chicos, tiramos por aquí una máquina voladora. Tiene, seguramente, monta terremotos. Es lo más normal. A ver, no vamos bien contra ese mazo, la verdad. No se los quiero negar. No es algo que les tenga que comentar, creo yo. Pero creo que va a estar bastante duro el match. Creo que va a ser bastante complicado, ya que seguramente tendrá torre bomber. Y con torre bomber la cosa se complica. Mira, de hecho, oye, si me das por aquí esta bola, amigo. No le doy a la torre, pero sí que me cargo a la lanzafuego y a la torre bomber. O sea que no está mal. Y buen daño por el lado izquierdo. Así que no estaría nada, pero que nada mal. De hecho, podríamos tirar unos puercos reales en estos momentos. Podríamos tirar unos puercos porque no tiene torre bomber. Tiene que ciclarla. Es verdad que me va a defender. Pero, oye, yo tiro 5. Él gasta los duendes con el tronco. Y ya son otros tantos, ¿vale? Por lo tanto, no está mal. Vale, y aquí, como no, vamos a tirar esto primero. Y luego vamos a colocar por aquí ya un barbaril para ir matando también a los duendes, ¿vale? Así el monta solo pega uno. Y en principio defendemos correctamente. Problemas de esta partida. La torre bomber, lógicamente. Y la lanzafuegos. La lanzafuegos va a ser un problema muy gordo. Pero lo bueno que tenemos la máquina voladora, ¿vale? Los reclutas evos que van a ayudar bastante. Y sobre todo, como digo, la máquina voladora también va a ser una carta que puede ser bastante interesante. Vale, aquí no vamos a hacer mucho más, chicos. Creo que incluso podemos tirar... No, de hecho voy a tirar por aquí una máquina. Puede que haga su habilidad, pero me da igual que la haga. Y vamos a ver si podemos matar por aquí a la bichilla. Y si no, pegarle un par de golpes en la torre, que también estaría bastante bien. De hecho, por aquí vamos a tirar una flecha. Y vamos a tirar por aquí unos zapis para que él monta. Si eso solo pegue uno, que también va a estar bastante bien. Vale, solo pega uno, porfa. Uf, menos mal. Casi pega el segundo. Me hubiera enfadado mucho, ¿eh? Me hubiera enfadado mucho, amigos. Vale. Vale, tiramos por aquí esto. Creo que ese sapi pega uno. Perfecto. Oye, son ciento y pico de daño, así que no está mal. Y a ver si ahora con la lanzafuego, Geo, podemos tirarle una boloncha rápida, ¿vale? Que eso sería nuestro objetivo principal. Vale, a ver si podemos por aquí. De momento no hace nada el compañero. Yo voy a ir tirando por aquí esto. Y a ver si gasta la lanzafuego. Que tenemos que tirarle bola con la misma. Vale, bolita en la torre que nos interesa. Esto es súper importante, la verdad. Y la máquina, si pega por ahí una en torre, a mí me viene perfecto. A ver, oye, mira, gasta tronco ahí. Nos viene genial también, ¿eh, amigos? Nos viene muy bien que gaste eso por ahí. Vale, ya tiene torre bomber de nuevo, así que no vamos a hacer mucho más. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es un barbaril. Y recuerden que ya no tiene lanzafuegos. Por lo tanto, podemos presionar con... Ahí está la máquina voladora. Y cuidado ahora porque tenemos puercos, ¿vale? Y ahora sí que son peligrosos unos puercos. Más habiendo gastado eso, ¿vale? Tiene ahora los duendes, así que tiramos flecha. Y con esto ganaríamos la partida. Así como se saca de ciclo a un jugador de montapuercos con torre bomber y todo, ¿vale? Muy buena partida. Esto sin los reclutas evos seguramente no lo puedes llegar a hacer. Porque no creas la presión que tienen que tener los reclutas. Con los reclutas normales no lo hace. Así que, oye, me alegro que haya, pues eso, evolucionado esta carta. Porque me parece una carta bastante importante para el meta. Chicos, vamos a despedir los tres mazos y la carta potenciada. Pues por aquí estamos, chicos. Ya tenemos los reclutas evos, claro que sí. Primer mazito con duende gigante, con principito al 13, ojito. Y con los reclutas reales. Tenemos, como no, el segundo con mortero y con reina arquera también al 13. Reclutitas reales por ahí. Y los reclutas con puercos y con máquina voladora. Que este seguramente será mi mazo principal en la cuenta pequeña. Junto al caballero cementerio hielo, ¿vale? Esas van a ser mis dos mazos en la cuenta pequeña. Prácticamente los que voy a trijardear para llegar al top mundial con la cuenta pequeña. Y chicos, como no, reclutitas evos, que ya los tenemos por aquí. Y vamos a abrir, como no, este cofre. A ver si nos dan. No, va a ser que no, gente. A mí lo de que me den el cañonero va a ser que no. Así que nos dan princesita y se acabó, ¿vale? Ok, pues chicos, tenemos por aquí los reclutas evos. Espero que eso lo hayan pasado bien. Yo me lo he pasado increíble. Ya tenemos otra carta evolucionada más. En este caso, en la cuenta pequeña. Tenemos lanzafuegos, reclutas y caballeros en la cuenta peque. Y mortero, tenemos lanzafuegos y tenemos bárbaros en la cuenta grande, ¿vale? Seguramente subiré los larries evos en la cuenta grande, que me falta una. El gigante noble, que me faltan dos en la cuenta grande también. Creo que la próxima evo que dan en la tienda es los murciélagos. Así que, oye, los murciélagos pueden estar bastante bien. Así que vamos a ir reuniendo poco a poco fragmentos y poco a poco traer también evoluciones al canal. Todo, como ya saben, free to play, ¿vale? Chicos, nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Mañana venimos con el desafío de elección de la Valkyria. Y chicos, ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy, muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Saludos. Saludos.